Este programa llega a ustedes gracias a la cortesía de Remesa Salud. Cuida la salud de tus seres queridos en Venezuela. Gracias, estimados suscriptores de VerdadesYRumores.com, por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. La operación psicológica del régimen sigue en marcha. Persisten en su esfuerzo por desgastar, desesperar y dividir a la oposición con el propósito de fragmentar el voto antichavista y tratar de que Maduro gane las elecciones. Esta es una guerra donde no hay tregua, ya que el chavismo tiene demasiado que perder ante el riesgo que representa una victoria de María Corina Machado. Tratan de evitar un costoso desalojo del poder que los deje desprotegidos ante la justicia nacional e internacional. Tratan de impedir que un pueblo hastiado y empobrecido se exprese a favor de un cambio. Por eso juegan con la inhabilitación de María Corina Machado. Por eso maniobran con la fecha de las elecciones. Por eso tergiversan las declaraciones de los voceros de Estados Unidos. Por eso ponen a sus aliados en la oposición a plantear la supuesta necesidad de trabajar en un plan B. Por eso difunden la tesis de que la oposición necesita un candidato potable para el oficialismo. Se trata de impedir a toda costa una candidatura unitaria. Ante esa realidad, ¿qué hacer ante la operación psicológica del régimen? Inteligencia, sensatez y madurez son las palabras claves que deben caracterizar la conducta de los venezolanos a partir de este momento. Hoy converso con Pedro Uruchurtu, coordinador de Relaciones Internacionales del Comando de Campaña de María Corina Machado. Ya regresamos. Atención a todos los migrantes venezolanos en el mundo. En Salud Vital Internacional, líder en ventas y servicios en las regiones de Falcón y Zulia, nos complace anunciar que ahora nuestros planes de salud se renuevan y se extienden a través del programa Remesa Salud. Si tienes familia en Venezuela y deseas brindarles un respaldo médico de calidad, estamos aquí para ayudarte. Nuestros planes de salud están diseñados especialmente para garantizar la salud y el bienestar de tus seres queridos en Venezuela. No importa dónde te encuentres, cuidaremos de tu familia en todo momento. Dependencia y pluralidad son parte esencial de los medios de comunicación. Por eso, desde hace 10 años, nuestra filosofía en verdades y rumores se basa en independencia y pluralidad. Creemos en denunciar la corrupción y arbitrariedades del chavismo, pero también creemos en denunciar las atrocidades de algunos supositores. Creemos que una verdad, por más dura que sea, es más saludable que una mentira prefabricada. Somos un diario digital al servicio de la verdad en Venezuela. Somos un medio dedicado a defender la honestidad y los valores de nuestra patria. Somos verdades y rumores. 10 años al servicio de Venezuela. Hoy converso con Pedro Uruchunki. Pedro es el coordinador de Relaciones Internacionales del Comando de María Corina Machado. Pedro, te quiero agradecer por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Gracias a ti, Darwin. Un placer y un saludo a toda tu audiencia. Pedro, hay mucha información extraoficial en torno a las gestiones que la comunidad internacional, en especial Estados Unidos, está haciendo para que el régimen regrese y cumpla con lo establecido en el Acuerdo de Barbados. ¿Qué información nos puedes aportar sobre este tipo de conversaciones que están en marcha? Bueno, ciertamente, como tú lo dices, hay mucho ruido. También hay muchos rumores. Pero lo único que está claro es que acá hay, digamos, unos hechos muy concretos que denotan un incumplimiento de los acuerdos por parte del régimen. Y una respuesta, digamos, de la comunidad internacional alzando la voz y denunciando tal situación. De hecho, yo creo que si revisamos lo que han sido las últimas dos semanas de pronunciamientos internacionales, creo que queda claro, al menos, creo yo, tres cosas, tres grandes posiciones. La primera, hay un consenso en torno a la idea de que el acuerdo está en peligro y que hay un llamado al cumplimiento del acuerdo. En segundo lugar, hay obviamente una preocupación en lo que tiene que ver a persecución política y medidas contra, en este caso, María Corina Machado como la ganadora de la primaria y la abanderada opositora para la elección presidencial. Y en tercer lugar, pues hay también toda lo que es la, al menos desde el punto de vista de América Latina, creo que lo interesante es que hay prácticamente ya una posición de toda la región en defensa del acuerdo. Pero bueno, yo creo que todo eso es interesante. El único país grande que no se ha pronunciado en América Latina y que causa ruido su silencio, paradójicamente, es México. Aún cuando su posición históricamente en política exterior es neutral o por lo menos no interfiere en los asuntos externos, lo cierto es que México fue facilitador de la primera fase de lo que terminó siendo los acuerdos de Barbados cuando se fue el memorando de entendimiento en el 2021. Entonces, bueno, digamos que ahí está, esa es la situación en la que estamos. Hay muchas preguntas todavía. Después de lo que fue, por ejemplo, la conferencia de prensa de Gerardo Blay, hace ya casi tres semanas, hay, por supuesto, preguntas con respecto a qué va a pasar con los siguientes pasos del acuerdo, como por ejemplo los mecanismos de implementación de seguimiento de los acuerdos. Porque bueno, si se rompió el acuerdo, ¿cómo le puedes hacer seguimiento? Es decir, lo que hay que entender es dónde estamos con el acuerdo. Y luego, bueno, por supuesto, la pregunta en torno a las consecuencias de la violación del acuerdo, que bueno, ya muchas se conocen y algunas se han visto, pero que bueno, ahí está la presión, ¿no? Ok, hay, o sea, te he informado que Estados Unidos dio como una especie de giro diplomático al incorporar, al tratar de conseguir que Gustavo Petro y aparentemente Lula intervengan en la búsqueda de una solución. ¿Esto es real? Mira, yo creo que hay que separar dos elementos importantes, ¿no? El primero tiene que ver con la propia posición de María Corina y el liderazgo de ella en todo este proceso. Por eso recordemos que ni ella ni el comando hemos sido parte del proceso de negociación directamente ni de los acuerdos, pero evidentemente la victoria de la primaria y lo abrumador de la victoria, que no estamos hablando de que fue una victoria cerrada, sino que creo que quedó evidente, que fue evidente lo que pasó, ha obligado a que incluso si no estaban los planes, tengan que considerar su punto de vista. Y eso es muy importante porque obviamente ya ya se convierte en un factor no solo innegable, sino que es que además la principal líder del país y la líder popular necesita articular y necesita pues evidentemente poder incidir en algunas de las decisiones que se están tomando de cara a este proceso. Y por eso ella lo ha dicho, tiene contacto permanente con Gerardo Blay, con los Estados Unidos, etcétera, etcétera. En relación a lo segundo y a tu pregunta con respecto a Colombia, Brasil, más allá de qué gestiones y lo que hemos visto en noticias se puedan estar haciendo, lo que sí queda claro es que estos países, al margen de las diferencias ideológicas, pueden jugar un rol fundamental. No solo por un tema de cercanía ideológica con el régimen venezolano e histórica, no solo porque son los vecinos, sino porque evidentemente de cara a lo que ha sido incluso la política exterior de esta administración en los Estados Unidos, hay una clara identificación con estos actores como potenciales socios confiables para una solución negociada en el caso venezolano, en el entendido de que son gobiernos o son mandatarios que pueden incidir de alguna manera en el régimen venezolano de cara a llegar a algún acuerdo. Eso, veremos en qué termina eso, veremos en qué están esas gestiones. Lo cierto es que lo que faltaba por pronunciarse, que eran Colombia y Brasil, al menos en Sudamérica, ya lo hicieron de manera, digamos, bastante distante, pero al menos muy concreto en el sentido de que hay que proteger el acuerdo de Barbados. Es decir, ambos países reafirmaron la importancia de mantener el acuerdo de Barbados y eso evidentemente ya es una posición que, insisto, no es la más vocal, como hemos visto de otros gobiernos de la región, con respecto al caso concreto de María Corina, pero sí ya fijamos una posición, hay que decirlo después de una gran presión, porque tardaron mucho en pronunciarse. Estamos hablando de que Colombia se pronunció recién este lunes, casi dos semanas después de lo ocurrido con María Corina Machado, y en el caso de Brasil, pues unos días antes también. Hubo mucho rumor en una supuesta reunión en una isla del Caribe, eso es real, ¿de verdad hubo una nueva reunión entre Estados Unidos, la Comisión Negociadora y el chavismo? Mira, no tengo información al respecto, lo que sí sabemos y creo que de alguna manera también se conoce por los medios, etcétera, es que conversan. Evidentemente Estados Unidos y el régimen venezolano conversan, como conversa el régimen con la delegación opositora, en este caso los dos jefes de delegación, Gerardo Blay y el señor Rodríguez. Ahora, más allá de eso, no tenemos información concreta ni directa de que eso haya ocurrido, pero lo que sí es cierto es que conversan, porque si no conversaran no estuviéramos en el momento en el que estamos. Ahora, ¿desde hace cuánto no conversan? ¿desde hace cuánto no se dan intercambios? No lo sabemos porque hay que recordar que estamos en una fase de mucha tensión con respecto al tema de los acuerdos. Ahora, en el país hay una especie de operación psicológica del régimen. A mi criterio busca desgastar, dividir a la oposición en torno a cuándo será la fecha de las elecciones, qué debe haber un plan B, que hay que elegir un candidato potable al régimen. Pero una de las cosas que más me ha llamado atención es que han tratado de tergiversar las declaraciones de Juan González. ¿Qué es tan de cierto y qué es lo real que ha dicho Estados Unidos en torno al respaldo, María Corina? Mira, yo creo que sí, obviamente hubo probablemente un malentendido sacó de contexto una frase en la que este funcionario de la administración de los Estados Unidos decía que está más enfocado en el proceso más que en el candidato. Pero luego queda claro que cuando se refieren a eso, más que en el proceso del candidato, también aclaran que esto, dicho sea de paso, se da en un contexto en el que entienden que se dio una primaria donde María Corina Machado ganó con más del 90%. Es decir, es evidente que aunque ellos van a buscar que todos los candidatos puedan participar, ya hubo una primaria en la que, por no ver... Porque yo siempre digo, además que aquí el debate sería distinto o a lo mejor no existiera si la primera hubiera sido, no sé, 42 a 40. Es probable. Pero 92 a 4 no hay duda. Entonces creo que ahí está el mensaje y hacia allá apunta el mensaje de la administración Biden en ese sentido. Evidentemente, bueno, yo coincido contigo, hay una operación a todo nivel y yo me atrevo a decir que no es solo del régimen, Darwin. No es solo del régimen. Esto es una operación, creo que tiene muchos elementos, tiene muchos factores participando. Obviamente es oficiada por el régimen, pero yo a todas esas personas que insisten en ese ánimo derrotista, yo les llamo los operadores de la desmoralización. Es decir, su rol es permanentemente vender la idea de que todo está perdido. De hecho, eran los mismos que en enero del año pasado decían que no iba a haber primaria y que ya había que pensar más bien en cómo derrotar al régimen en el 2030, porque en el 24 no iba a pasar nada. No contaban con lo que iba a ocurrir con la primaria, que hay que decirlo, hasta los más optimistas se sorprendieron con lo que ocurrió. Y bueno, esa es la permanente búsqueda de la desmoralización. Y eso lo estamos viendo ahora con el cuento del sustituto, con el cuento de que María Corina no se va a poder inscribir. Casualmente son los mismos que decían que no iba a haber primaria. Y hubo. Entonces, creo que sí, hay una operación que además es fácilmente identificable quiénes están detrás de ella y quiénes la replican, con la idea de sacar a la gente, como dice María Corina, dentro de la ecuación, el factor más importante que es la gente lo sacan de los análisis, como si no importaran, y como si tres millones de venezolanos no hubieran participado el 22 de octubre. Lo bueno es que ya el país los conoce, Darby. Ahora, ¿y cuáles son los efectos que ha tenido esta operación a nivel de las fuerzas políticas que apoyan a María Corina y sobre todo de lo que María Corina percibe en el pueblo? Mira, yo creo que el régimen se equivoca, el régimen no es infalible como hacer creer que es. Y creo que dentro de lo que hemos visto, por ejemplo, cuando salió en julio del año pasado la supuesta inhabilitación o la ratificación de la supuesta inhabilitación, la gente lejos de dejar de apoyar a María Corina, más bien la apoyó con mucha más fuerza. Entonces, y la gente sabía que estaba votando por ella a pesar de las circunstancias. Es decir, la gente decidió apoyarla aún más sabiendo la situación. Algo similar pasó esto del 26 de enero y con todo este cuento de la sustitución, porque ahora la gente no solo sigue más resqueada que nunca. Es decir, si tú me preguntas cómo ha afectado esto la gente, en nada. La gente está más firme que nunca. Es más, me atrevo a decir y creo que las últimas encuestas lo confirman, ha crecido el apoyo a María Corina. Pero además, la apuesta del régimen, que era dividir a la oposición en función de la supuesta inhabilitación del 26 de enero, lejos de dividir a la oposición, más bien ha hecho que ahora se reúna más en torno a ella, todos los factores políticos. Importante. Y eso es tremendamente importante porque ahí es donde yo creo que más bien estimular en este momento el debate de la supuesta sustitución es un factor divisivo de la oposición. Cuando más bien toda la oposición decidió rodear a María Corina y apoyar a María Corina, porque es que además, como te digo, al margen de que ese apoyo sea por genuino convencimiento o por cualquier otra razón, cuando tú tienes un 92% de votación en una primaria, es que no hay lugar a duda de que lo que corresponde es apoyar a la evidente e indudable líder, como digo yo, ya ni siquiera de la oposición, del país. Entonces, hoy yo creo que a pesar de los cálculos del régimen, hoy hay una oposición más cuestionada alrededor de María Corina, hay una gente mucho más firme en torno a apoyarla y creo que incluso a nivel de la comunidad internacional me atrevo a decir, Darwin, si antes había dudas de establecer la candidatura de Machado como una línea roja en función de avanzar o no en determinados acuerdos, ahora claramente es una línea roja, es decir, ya la comunidad internacional toma como suyo el argumento que nosotros hemos planteado cuando dice, no puede haber elección libre si Machado no participa. Tenemos que hacer una pausa, al regreso quiero que hablemos si es posible salvar el acuerdo de Barbados y si no es posible salvarlo, que pudiera ocurrir posteriormente en torno a la búsqueda de una salida política a la crisis venezolana. Hagamos una pausa, ya regresamos. Atención a todos los migrantes venezolanos en el mundo. En Salud Vital Internacional, líder en ventas y servicios en las regiones de Falcón y Zulia, nos complace anunciar que ahora nuestros planes de salud se renuevan y se extienden a través del programa Remesa Salud. Si tienes familia en Venezuela y deseas brindarles un respaldo médico de calidad, estamos aquí para ayudarte. Nuestros planes de salud están diseñados especialmente para garantizar la salud y el bienestar de tus seres queridos en Venezuela. No importa dónde te encuentres, cuidaremos de tu familia en todo momento. Pedro, una de las preocupaciones que podemos tener muchos venezolanos es qué va a ocurrir con el acuerdo de grabado. ¿Se puede salvar el acuerdo de grabado? ¿De qué depende de que el acuerdo se salve, por supuesto, de que el chavismo vuelva al acuerdo, pero ¿de qué presiones depende esto? Bueno, mira, el acuerdo tiene garantes y tiene acompañantes que velan porque, bueno, se cumpla. Adicionalmente, creo que el acuerdo plantea sus propios mecanismos de supervivencia a través del seguimiento de los acuerdos. Lo que pasa es que hay un problema de origen acá que es que al margen de que no se han nombrado todavía esas comisiones de seguimiento, el acuerdo está siendo violado por parte del régimen. Y peor aún, el régimen diciendo que es la oposición la que lo viola. Cuando queda claro que Estados Unidos ha cumplido, que la oposición ha cumplido y que, bueno, el que no ha cumplido es el régimen. Yo creo que, evidentemente, yo siempre intento separar los micrófonos de la política real y de lo que ocurre fuera de los micrófonos. El régimen, obviamente, siempre tiene una posición muy vocal y muy, digamos, histriónica por ponerle un adjetivo en función de mostrar el diente o lo que sea, pero la realidad es que ellos saben que si se aventuran a poner una elección dentro de dos meses o dentro de 35 días, como salió por ahí alguien a decir, un culano, el rector, supuesto rector del CNE, del régimen, bueno, evidentemente ya hay una violación ya ni siquiera parcial del acuerdo que fue lo que denunció Gerardo Olai, ya es total, ya es una ruptura con el acuerdo que establece que es el segundo semestre. Entonces, mira, ¿de qué depende del régimen? Esa es la realidad. depende del régimen y el régimen sabe que además allí hay unos incentivos para ellos si cumplen. Ahora, también saben que los incentivos no vienen solos y el cumplimiento no es solo, ellos también tienen que poner, cumplir una serie de cosas que hasta ahora o se han retrasado o no han cumplido o han cumplido muy a medias. Entonces, ahí creo que la presión internacional ayuda mucho, creo que evidentemente la propia opinión pública y desde luego, bueno, creo yo que el compromiso de los actores, para mí queda claro que Estados Unidos ha ratificado su compromiso con los acuerdos, la oposición también lo ha hecho. Ahora, veremos si el régimen lo hace o no. También depende de las presiones, ¿no? ¿Qué tipo de presiones le hagan al régimen? Ahora bien, Estados Unidos tiene la intención, la voluntad de restituir todas las sanciones en el caso de que el chavismo finalmente patee el acuerdo. Mira, no sabemos, la realidad es que nosotros no estamos, no somos parte de la administración para entender el alcance. Creo que sí queda claro, creo que sí queda claro después de lo que ocurrió el 26 de enero con las DSJ y las inhabilitaciones, etcétera, creo que queda claro que están dispuestos a devolver y a quitar lo que habían otorgado. Tan rápido fue que, bueno, fíjate que ahí están, en torno a las licencias ya hay decisiones y hay también ultimátums. Entonces, más allá de lo que ellos estén realmente dispuestos a hacer o no, al menos desde el punto de vista de lo que hemos visto en opinión pública, pues pareciera que sí están dispuestos, ¿no? Ahora, del dicho al hecho habrá que esperar, pero también del dicho al hecho pasa porque el régimen decida qué va a hacer. Ahora, lo que sí pareciera que hay es la voluntad de avanzar o de retroceder y por eso quiero insistir en eso, depende del régimen. Ahora bien, y si el acuerdo fracasa, ¿qué va a ocurrir con la búsqueda de una salida política en Venezuela? Mira, nosotros, Darwin, tú lo sabes perfectamente, hemos estado comprometidos en esta etapa de lucha con la ruta electoral, creemos que es la ruta más efectiva y Maricolín obtuvo un mandato muy claro, yo creo que el mandato que tuvo Maricolín en la primaria no solo es nítido en números, sino es nítido en lo que la gente quiere y es tan nítido que la gente apostó porque ella liderara un proceso que debe derivar en una elección y nosotros vamos a seguir en ese propósito, idealmente dentro del acuerdo, ojalá sea partido del acuerdo porque el acuerdo al margen de sus elementos de fondo, podemos tener cuestionamientos, podemos tener dudas o en cuanto a su implementación, el acuerdo es un primer paso en esa hoja de ruta por elecciones, ahora bien, también el tiempo pasa, mientras más tiempo pase se dificulta, o sea, el avance del tiempo es proporcional a la posibilidad, es directamente proporcional a la disminución de posibilidades de cada vez tener una elección más libre y más competitiva, entonces hay que aprovechar el tiempo para poder tener condiciones, eso está claro, nosotros vamos a seguir insistiendo en ese camino y en esa ruta, aquí quien no quiere elecciones, quien no se quiere medir, quien tiene pánico a María Corina, que quiere violencia y que pretende justificar cualquier acción para excusar sin hacer elecciones es el régimen, nosotros estamos convencidos de esa ruta por dos razones, insisto, porque María Corina es el líder popular y los venezolanos dentro de ese mandato que le dieron fueron empáticos en ese mandato en la idea de la opción electoral y en segundo lugar porque es la ruta que la comunidad internacional hoy tiene dentro de su mapa de opciones como la más efectiva para lograr lo que hay que lograr, entonces al margen del acuerdo nuestro objetivo es electoral, insisto, ojalá centro del acuerdo, por ahora no contemplamos que haya alguna otra posibilidad fuera del acuerdo, pero bueno, en parte las estrategias de las discusiones llegan en los momentos que tienen que llegar y las estrategias no se revelan cuando se tienen en todo caso en planes alternativos, no es el caso en este momento, para nosotros hoy nuestra estrategia, nuestro plan A, nuestro plan B, nuestro plan C es elecciones presidenciales libres de este año. Entiendo por tus palabras que se mantendrán en la ruta electoral, dejen o no inscribir a María Corina o tengan que inscribir el famoso sustituto. Para nosotros la tesis de la sustitución no existe, insisto, esa es una operación del régimen y sus secuaces, para nosotros el plan B es el plan A, para nosotros, María Corina lo ha dicho, la sustitución es el plan de aquellos que no quieren cambio y nosotros sí queremos cambio, por lo tanto nuestro plan es el cambio y nuestro plan es María Corina, María Corina se va a inscribir, va a ser candidata y va a ganar. Ahora bien, en la fecha de las elecciones, que es otro de los comodines que está manejando el régimen, técnicamente, ¿qué le dicen sus técnicos, de los técnicos de 20 venezolas, ¿es factible hacer unas elecciones en marzo, en abril, en mayo? Depende de lo que llamemos elección y depende de lo que queramos de verdad y depende de lo que quiera el régimen. Está claro que si queremos una elección con las condiciones esenciales para que es un proceso competitivo, tienen que ser en el segundo semestre y prácticamente en el último trimestre, eso está claro y eso lo dicen todos los técnicos. Ahora bien, si el régimen decide hacer algo antes de él, durante el primer semestre, lo que queda del primer semestre o antes de tiempo, bueno, insisto, primero se someterán al escrutinio público de haber ellos violado ya totalmente el acuerdo, es decir, una ruptura del acuerdo, pero además sabemos que eso no es una elección ni competitiva, ni medianamente libre, ni de ningún tipo. Entonces, evidentemente el tiempo aquí juega y repito, el CNE es el que tiene que definir el cronograma, el CNE ya está tarde porque aquí hay un acuerdo que cumplir y bueno, por todo lo que ha pasado, pues claramente el régimen está en deuda. Ahora bien, si las elecciones son en abril, en mayo, ¿van a insistir en participar ustedes? Nosotros por ahora lo que estamos insistiendo, Darwin, es en que el proceso se dé en función de los términos que tienen que darse. Insisto, si aquí hay una ruptura, si hay una fecha adelantada que está fuera de lo establecido en el acuerdo, hay una ruptura del acuerdo y será el régimen en el que tendrá que dar las respuestas. Y mientras todo esto pasa, Darwin, nosotros nos estamos organizando, María Corina lo ha explicado a través de la Gran Alianza Nacional, Gana a través de 600K, nuestro foco es organización porque además al margen de cualquiera de estas dinámicas, organización ciudadana es fundamental para poder justamente tener un aparato de integridad electoral cuando esto sea necesario. Ahora bien, también no es menos cierto que para el régimen como lo ha dicho María Corina, lo mejor, lo que más le conviene es negociar y negociar bien y negociar bien pasa por entender que hoy quien mejor puede garantizar una negociación efectiva por tener la fuerza de la gente es María Corina. Ahora, pensemos que el acuerdo al final no se concreta. ¿Cómo conseguir esas condiciones idóneas para poder participar en igualdad, repito, de condiciones ante el régimen? Bueno, el liderazgo se ejerce, Darwin, y buscaremos a los aliados internacionales y haremos las gestiones que haya que hacer. Ahora bien, lo que quiero que quede claro es que si esto se rompe, será por culpa del régimen y será el régimen el que tenga que asumir las consecuencias de hacerlo. Eso está suficientemente claro. Te tengo que hacer una pregunta final a pesar de que ya han respondido parcialmente. ¿Han ustedes analizado la posibilidad de ese famoso Plan B de trabajar en un sustituto? Para nosotros el Plan B es el Plan A. María Corina Machado. Perfecto. Gracias, Pedro. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Te quiero de nuevo dar las gracias por haber participado en este programa. Bueno, gracias a ti, Darwin, y un saludo a tu audiencia y espero que sea la primera de muchas. Así es, eso esperamos y que además sea en mejores condiciones y con menos ruido que el actual. Así es, Dios mediante. Gracias. Muchas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista.